Fíjese que Argentina y Venezuela encabezan la lista de los países con mayor tasa de pobreza en la región. Una cifra preocupante ya que alcanza a más de la mitad de la población en estas naciones y que en los últimos meses ha tenido un aumento significativo. Para analizar estas cifras ya nos acompaña en el estudio Francisco Castañeda, economista y académico de la Universidad Central. Francisco, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Muy buenos días. Buenos días, Felipe. Francisco, bueno, si uno analiza las cifras, se da cuenta que hoy día Argentina y Venezuela son los países que tienen mayor pobreza en la región, ambos con una tasa sobre el 50% y quería partir preguntándole cuánto influye la política económica en esa cifra. Sí, en el caso de Argentina y de Venezuela, en la última década la economía ha crecido muy poco, incluso han destruido su valor en términos del Producto Interno Bruto respecto a hace 10 años. En particular, el caso de Venezuela es muy emblemático en eso, simultáneamente, lo cual es absolutamente, de alguna manera, paradojal. El nivel de riqueza que tiene Venezuela respecto al petróleo, ¿verdad? En el caso de Chile, por ejemplo, se generaron estos fondos estructurales del cobre, se ahorró en fondos soberanos en el extranjero, lo cual ha permitido de alguna forma darle cierta sostenibilidad a la política fiscal. En el caso de Venezuela, este petróleo ha ido a gasto corriente, no se ha ahorrado, no existió una estrategia de largo plazo real que se cumpliera y eso son, de alguna manera, lo que genera hoy día la cifra. Hay una política económica que, de alguna manera, se cegó mucho en términos de la redistribución, ¿verdad? La igualdad, la distribución de los recursos, la distribución del ingreso. Y, sin embargo, despreocuparon totalmente el crecimiento económico que, a la larga, el crecimiento económico, en conjunto con buenas políticas públicas redistributivas, genera bienestar en la población. En el caso de Argentina, por ejemplo, la inflación, ¿verdad?, que ha llegado sobre el 200% y que ha ido bajando. Sin embargo, cuando uno ve por qué baja, efectivamente hay gasto público que el gobierno argentino está retrasando, ¿verdad? No es solamente una disminución efectiva del presupuesto, se están postergando pagos, uno ve las protestas en muchos sectores y, de alguna forma, uno se puede cuestionar si, efectivamente, esa base política que eligió a Milay en forma mayoritaria se va a mantener en los próximos meses, porque, efectivamente, la gente le va a dar un periodo, ¿verdad?, al gobierno de Milay para que haga los cambios, no solamente en términos del tamaño del Estado, sino que en términos del crecimiento económico, en términos de lograr una mayor eficiencia en la asignación de los recursos públicos, pero, aparentemente, parte de los resultados son que hay un atraso de gasto público, ¿verdad?, que se está postergando para generar mejores superávit primarios, mejores superávit fiscales. Sin embargo, hay que ver si esto va a ser real o no, porque la economía, de alguna manera, todavía no levanta en forma significativa respecto a los gobiernos anteriores. En ese sentido, vayamos por parte, analicemos cada uno de los países, Francisco, partamos justamente con Venezuela, que fue el primer ejemplo que pusimos. El día está con una pobreza del 51%, y cuando sume Nicolás Maduro lo hace con un 13%. ¿Cómo se eleva en un 40 puntos prácticamente la inflación desde el 3% hasta el 51% que tenemos hoy día? ¿Y cómo influye el hecho también de lo que estamos viendo hoy día con esta elección, que ha sido muy cuestionada por todos los organismos internacionales, en atraer capitales para hacer inversiones, por ejemplo? Sí, la disminución en la inversión extranjera en Venezuela es dramática, ¿verdad? O sea, hay también, del punto de vista social, cierta anti-emprendimiento, anti-empresa privada, ¿verdad? De eso ya venía del gobierno de Chávez, y el gobierno de Chávez, uno dice, bueno, de alguna manera administró la economía, ¿verdad? Con cierta racionalidad, sin embargo, ya había nativo de lo que en el fondo venía, mayor regulación, control de precios, el déficit fiscal, no era importante cumplir las metas de equilibrio fiscales, y eso hizo que la deuda pública subiera mucho, muy fuertemente, sumado que es el verdadero, la bendición de los recursos, las materias primas que ellos tienen, pero que sin embargo no aprovechan bien el tema del petróleo. Entonces, eso ha provocado una fuga de capitales, y no solamente de capitales, una fuga de cerebros, ¿verdad? Y yo me refiero a la tecnocracia y a la elite intelectual, empresarial, ha habido una salida importante de estas personas, y a largo plazo eso también va a tener un impacto en el crecimiento económico y en el empleo. Ahora veamos Argentina, que es otro de los ejemplos paradigmáticos de este fenómeno de la pobreza que aqueja principalmente a estos dos países. Argentina asume mi ley con una pobreza en torno al 42, 43%, y hoy día ya supera la mitad del país. ¿Cómo ves tú esta terapia de choque que está implementando Javier mi ley? ¿Podría eso tener resultados en la reducción de la pobreza a mediano plazo, por ejemplo? O sea, a mediano plazo los va a tener, sin embargo la transición va a ser muy dolorosa, ¿verdad? Y ya estamos hablando de un país que tenía un 40% sobre el 40% de pobreza, y a corto plazo, si yo quiero ajustar el déficit fiscal, ¿verdad? Los niveles de deuda pública son mucho más importantes que en Chile, cuando uno ve la discusión respecto a Chile, cuando tiene una deuda pública del 40% del PIB, es nada comparado con Argentina. Entonces la transición es dolorosa porque hay que achicar el Estado, hay que reducir los déficits fiscales que son muy grandes, ¿verdad? Y eso de alguna forma implica menos recursos, menos subsidios. Por ejemplo, las cuentas eléctricas, ¿verdad? Que se subsidiaban, se están dejando subsidiar, y eso afecta también a los sectores pudientes de la sociedad que reclaman que ahora la electricidad es más cara, o sea, la electricidad era mucho más barata que en Chile, ahora tiene que volver a los precios normales. Ahora, toda esa transición es dolorosa porque de alguna manera como la inflación es muy grande, la política fiscal no puede ser expansiva, ¿verdad? Ni medianamente expansiva. Y eso va afectando, ¿verdad? La capacidad de subsidiar a diferentes sectores. Y hay subsidios que de alguna manera se tienen que eliminar o focalizar, ¿verdad?, en los segmentos más pobres de la población. Sin embargo, existió una cultura de un subsidio abierto, ¿verdad?, sin una focalización tan adecuada. Y lo que está imponiendo mi ley es eso. Ahora, esa transición es dolorosa y el principal problema que veo yo es si esa base política que lo eligió a él se va a mantener en los próximos meses si la economía no mejora en forma significativa. Claro, porque desde una óptica económica, técnica, si se quiere, podríamos calificarlo como correcto. Esto de ir reduciendo el gasto fiscal, organismos internacionales lo han respaldado. Pero está el debate si es que la población va a soportar esta estrategia que es bien difícil, digamos. O sea, organismos internacionales lo han dicho que va en la medida correcta, pero también señalan, ¿verdad?, esto de fase de gasto público, este retraso de pagos, ¿verdad?, desde el gobierno central a las provincias tiene como objetivo mejorar el superávit fiscal primario, pero sin embargo no es real, ¿verdad?, porque es un pago que se tienen que hacer igual y lo que hace es ganar tiempo. Es un juego muy fino el que está haciendo ahí. Sin embargo, todos coinciden, y en eso yo en el fondo también, que el tamaño del Estado en Argentina, ¿verdad?, la influencia del Estado en la economía es muy grande. O sea, estamos hablando del doble que en Chile, 2,5 veces más que en Chile. Hay mucho ahogo burocrático, ¿verdad?, hay muchas trabas, ¿verdad?, para que la gente emprenda. Y eso, de alguna manera, mi ley está liberalizando, desregulando, eso va en el sentido correcto, pero la transición es dolorosa y probablemente, y uno espera, ¿verdad?, que tenga éxito, porque un país vecino, ¿verdad?, y una economía grande que es muy importante para Chile, en el fondo esto va a tener un costo social. Ahora, alguien me dice, bueno, y el costo social de la administración anterior, ¿verdad?, en el periodo del kirchnerismo era igual de grande o peor, porque no había, ¿verdad?, un fin o al menos un objetivo tan claro. Hoy día ese objetivo es claro, sin embargo, radical y es complejo. Francisco, vámonos ahora a la otra vereda, los países que están liderando el ranking en América Latina, pero porque tienen bajos niveles de pobreza. Hablamos de Uruguay, con un 6%, y ahí aparece también Chile, con un 6,5%, que sostenidamente Chile ha venido reduciendo la pobreza desde más de 30 que tuvo en algún momento en dictadura. En ese sentido, ¿cómo ves tú las políticas que se han implementado y el valor que, por ejemplo, tuvo la PGU, la Pensión Garantizada Universal, en ir reduciendo estos niveles de pobreza en Chile? Sí, la pobreza, hay que recordar que aumentó en pandemia, ¿verdad?, hubo una reversión de la baja significativa, bien como tú dices, desde el año 90 hacia la fecha, y eso ha sido un crecimiento económico, una economía integral, mundo, abierta, ¿verdad?, en general, todos los gobiernos, décimas más, décimas menos, han tenido una preocupación por mantener un déficit fiscal acotado en términos, ¿verdad?, de no generar presiones al mercado de capitales, con tasa de interés excesivamente alta, cuando el fisco tiene que financiar déficit en el mercado interno, y eso, de alguna forma, es una lección, ¿verdad?, de la economía chilena respecto a otra economía. Ahora, cuando uno hace doble clic sobre las cifras de la CACEN, por ejemplo, un tercio de los ocupados están en situación de pobreza, ¿verdad?, entonces uno dice, bueno, es cierto que la pobreza ha disminuido, sin embargo, hay gente que hoy día trabaja en el mercado laboral y es pobre, ¿ya?, entonces Chile va en la dirección correcta, pero sin embargo tiene mucho que mejorar en términos de la calidad del empleo, nosotros hemos visto la discusión de informalidad, entonces el aumento del salario mínimo, hay mucha discusión a nivel internacional respecto al salario mínimo, si el salario mínimo razonablemente sube, que eso impacta a las pymes, que impacta en el empleo, bueno, el gobierno ya tomó una decisión política, lo subió, y cuando uno mira las cifras, todas estas personas que están cerca del salario mínimo, lo que se llama el ingreso equivalente, para definir por persona equivalente, para definir la situación de pobreza, sobre tres personas en una familia ya empieza, ¿verdad?, a ser tensionante respecto a este umbral de pobreza de ingresos que existe en Chile, cuando uno mira la pobreza multidimensional, además de la pobreza en ingresos, la pobreza ya es sobre el 16, el 17%, ahí está seguridad, está acceso a la educación, acceso a los bienes públicos, ¿verdad?, no solamente ingresos, Chile obviamente viene cayendo también ese nivel de pobreza multidimensional, que es más exigente, porque no solamente pobreza por ingresos, el equivalente, ¿verdad?, a estas 2.000 calorías en el fondo por día, entonces es importante que Chile ha disminuido pobreza, sin embargo, a pesar de eso hay gente que está en el mercado laboral y aún es pobre. Francisco, ¿y qué desafío tenemos como país? Te lo pregunto porque la reducción de la pobreza va muchas veces muy ligado del crecimiento económico, este año vamos a crecer 2,5%, el Ministerio de Hacienda proyecta 2,7%, pero el Banco Central ha rayado la cancha en los últimos meses diciendo que vamos a tener una década de bajo crecimiento si es que no hacemos políticas económicas que lo estimulen. ¿Cómo tenemos ese desafío como país de mejorar las tasas de crecimiento para también reducir la pobreza? Bueno, aquí el tango se baila de a dos, ¿verdad?, y el Banco Central en el fondo también tiene una responsabilidad en términos de ir avanzando más rápidamente en la reducción de las tasas de interés, la Reserva Federal en Estados Unidos bajó su tasa, lo cual posibilita que el Banco Central vaya un poco más rápido, porque el tipo de cambio se ha venido apreciando en el último mes y las proyecciones son que va a estar en términos bajistas. El Banco Central cumple su rol y el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía con todo el fomento, ¿verdad?, la productividad en el mercado laboral y en el trabajo. Ahora, el desafío, ¿verdad?, que existe para la economía chilena es crecer más. El Banco Central habla de un rango entre 1,8 y 2,1 de PIB tendencial, este PIB de mediano plazo cuando la economía, ¿verdad?, ocupa los recursos eficientemente. Y, de alguna forma, uno esperaría, ¿verdad?, que haya cambios más importantes en productividad. Y esto tiene que ver, saliendo de la visión de los economistas, digamos que un poco más estrecha, ¿verdad?, hay temas que tienen que ver con la seguridad económica. Hay gente que no emprende o no trabaja hasta más tarde, o los locales se cierran antes, ¿verdad?, en el centro de Santiago, en regiones. La seguridad pública. La seguridad pública es un tema importante en el crecimiento también de la economía, sobre todo que está el segmento de las pymes, las micro firmas, en ese ámbito. Y, de alguna forma, ¿verdad?, bien como tú dices, Chile mantiene una perspectiva de crecimiento, la política inicial del gobierno era mucho más redistributiva, ¿verdad?, un poco con algunas similitudes con los países vecinos, ¿verdad? Sin embargo, ha ido racionalizándose, esto hay que crecer, hay que distribuir, ¿verdad?, pero hay un problema ahora en el fondo puntual, porque el cumplimiento tributario probablemente no se recaude lo que se señale, ¿verdad? Entonces, uno dice, bueno, ¿cómo el Congreso aprueba algo que no se va a cumplir? Entonces, bueno, si no subieron los impuestos y no se pudo, entonces les vamos a aprobar esto, y si esto no se cumple, en el fondo probablemente el aumento de la PGU, bien como tú dices, la pensión garantizada universal, que ahora es para el 90% de la población, se va a subir a 250 mil. ¿Cómo financio eso? Con deuda. O sea, hoy día la perspectiva es que la deuda pública va a subir un poco. Ahora, el Consejo Fiscal Autónomo dice, mira, para cumplir la regla, ¿verdad?, que se comprometió el gobierno, el gasto público tiene que crecer 1,6% real anual. Eso es impracticable en los próximos cinco años. O sea, el gasto público está relacionado con gasto en seguridad, está relacionado, un punto que no mencioné, con la calidad de la educación, el gasto en educación, estoy hablando de los colegios donde estudia la clase media, los segmentos más vulnerables de la población, un poco para que se incorporen a esta economía de la inteligencia artificial del futuro. Entonces, si el gasto público no crece racionalmente, destinado más a inversión pública, más a lo que requiere la inversión pública, complementa la inversión privada en el tema concesión, infraestructura, abrir la economía más al mundo en términos de la conectividad, eso es caro, eso hay que financiarlo, ¿verdad? El cumplimiento tributario, el royalty minero, no van a ser suficientes, porque ya está claro que el cumplimiento tributario, ya las empresas deben estar, de alguna manera, con su equipo de contadores y abogados, viendo cómo minimizan la carga desde antes, ¿verdad? Lo cual está dentro del marco legal. Sin embargo, si el gobierno no recauda, va a tener que recurrir a aumento de la deuda pública. El Consejo Fiscal Autónomo dice que sobre el 45% del PIB, esta deuda se vuelve peligrosa, más inmanejable por la masa de intereses. Y cuando uno mira el 2018, antes de la pandemia, la deuda pública era 28% del PIB. Entonces, uno dice, bueno, ¿por qué subió del 28 al 40 en cinco años? Porque, de alguna manera, los gobiernos, tanto Piñera como Boric, de alguna manera tuvieron que abrir la billetera, entre otras cosas, para aumentar la PGU, que en el presupuesto... Aumentar el gasto público, finalmente. Aumentar el gasto público, pero el gasto público en provisión de bienes públicos para la sociedad, un poco, hay segmentos del país, ciudades, comunes, etc., donde uno ve cierto abandono del Estado. Y esto hace que, de alguna manera, el crimen organizado vaya tomando espacio en la sociedad civil. Y de ahí que es importante, ¿verdad?, que este gasto público, complementado con la inversión privada, gasto público dirigido, ¿verdad?, a infraestructura pública, dirigido a los colegios, dirigido a las necesidades de las personas, de alguna manera, se complemente con la inversión privada. Y de esa forma, la economía puede crecer más. Si uno mira, por ejemplo, el IPSA. El IPSA, la utilidad, en el primer semestre, el 60% de las empresas aumentó la utilidad. El IPSA está en la empresa más grande del país, ahí está el 20% del empleo y el 80% del PIB. Y el otro 20% son todas las empresas que uno ve que son pequeñas, que son medianas. Y uno dice, bueno, si las empresas grandes crecen y no tiran el carro suficientemente para que esta economía pase de un PIB tendencial sobre el 2,1%, es que el otro 20%, ¿verdad?, que son en el PIB, no están creciendo, son débiles, y eso requiere recursos públicos, por ejemplo, incrementar los colaterales del Estado, que se han incrementado desde Bachelet, Piñera y Boric. Sin embargo, hay que ir un poco más allá, algo que está creando el Ministerio de Economía, que me parece interesante, este AFIDE, esta agencia, ¿verdad?, de banca de desarrollo, pero en pequeña escala para potenciar la empresa, los emprendimientos y la innovación, hay que ver cuántos recursos va a administrar finalmente. Pero aquí el tango es Banco Central, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Economía, digamos, en esencia. Sin embargo, vuelvo a insistir, cuando uno ve en los colegios, ¿verdad?, más vulnerables, la calidad de la educación, el nivel de conflictividad que existe en la zona, en la cual los profesores también, de alguna forma, son reticentes a ser exigentes con los alumnos, eso también va a impactar en la productividad en el largo plazo. Francisco, nos queda poco tiempo y no podía dejar de preguntarle por el tema que salió durante las últimas horas, que dice relación con una colusión entre los principales casinos del país. ¿Cómo eso, desde la óptica de la política económica, afecta también la confianza al interior de los mercados, la transparencia en los mercados? Porque es un nuevo caso que se conoce junto a otras que han salido. En algún momento los pollos, en algún momento los supermercados, ahora se habla de los casinos y la Fiscalía Económica está pidiendo la mayor multa de la historia por colusión. ¿Cómo afecta eso, la confianza también interna en nuestra economía y en los mercados? Durante la crisis subprime hay un famoso libro que lo has escuchado seguramente, de Ryan y Singales, salvando el capitalismo de los capitalistas. Y ellos, de alguna manera, señalan que la institucionalidad, si está débil y puede ser corrompida, lo que le llaman en inglés los crony, los crony, los compadres, ¿verdad? Los amigos que se ponen de acuerdo y colúen el mercado. Esto es una señal negativa para la institucionalidad del país. O sea, la institucionalidad tiene que actuar, sin embargo, las señales que entrega son malas. Lo mismo pasó con la colusión de los pollos, las farmacias. Hay una columna de algún economista destacado por ahí que dice, salvando al sistema de concesiones de las concesionarias, ¿verdad? Siempre que hay recursos importantes en juego, existe el interés de controlar el mercado, capturarlo, que sea menos competitivo. Ahora, eso es una señal negativa para la economía. Ahora, del punto de vista del 99% de las empresas, estoy hablando no PIB, sino que cantidad de empresas, todas luchan día a día por cubrir sus compromisos, por pagar su IVA, por, en el fondo, pagar a sus trabajadores. No denosta una economía de mercado que haya empresas que ecoluden. Lo que denosta y la rebaja y la degrada es que las instituciones, la Comisión Antimonopolio, las fiscalías, no actúen a tiempo y que no apliquen las multas que hoy día están aplicando. La economía de mercado no se devalúa por esto. Yo creo que hay un error. La economía de mercado, si uno ve el 99% de las empresas, maximizan, quiebran, se reinventan los dueños, ¿verdad? Y ellos siguen en una economía de mercado. Empresas grandes lo hacen. La ley tiene que ser aplicada inflexiblemente porque efectivamente queda la sensación que hay personas que pueden estar sobre las reglas y las reglas son todas igual para todos los chilenos en este país. Francisco Castañeda, economista, académico de la Universidad Central. Te quiero agradecer por tu tiempo y por explicarnos fácil todos estos temas económicos. Que estén muy bien. Buenos días. Ustedes. Muchas gracias.